En la oscuridad de la noche, en los campos de México, se cuenta una historia de terror que ha asustado a los campesinos durante décadas. Una criatura misteriosa conocida como el chupacabras, que se alimenta de la sangre de animales y aterroriza a quienes se atreven a desafiar. La leyenda comenzó hace muchos años, cuando un granjero encontró a sus animales muertos y mutilados en su granja. No había rastro de algún animal depredador conocido, como un coyote o un lobo. En su lugar, encontró extrañas huellas en el suelo y sus animales parecían haber sido desangrados. Las noticias de estos ataques se propagaron rápidamente y pronto se supo de más y más granjeros que habían sufrido la misma suerte. Los campesinos comenzaron a tener miedo de salir de noche, temiendo encontrarse con la criatura desconocida que estaba causando estragos en sus granjas. Se decía que el chupacabras tenía la habilidad de volar, que sus ojos brillaban en la oscuridad y que era capaz de causar daño a humanos también. A medida que los ataques aumentaban, los rumores se multiplicaban. La gente se preguntaba si la criatura era un experimento del gobierno, un extraterrestre o incluso un demonio. A pesar de la creciente histeria, la evidencia sobre la existencia del chupacabras era escasa. Los escépticos argumentaban que la criatura era simplemente un mito creado por la imaginación de aquellos que temían perder a sus animales. Sin embargo, en la década de 1990, la leyenda cobró fuerza una vez más. Un granjero en Puerto Rico afirmó haber visto al chupacabras con sus propios ojos. Dijo que la criatura tenía una cabeza con forma de cono, grandes ojos negros y un cuerpo cubierto de escamas. A medida que los avistamientos se multiplicaban, el pánico se extendía. Muchos se preguntaban si la criatura estaba evolucionando, volviéndose más agresiva y peligrosa. Algunos incluso afirmaron haber visto más de una criatura juntas. Pero a pesar de la atención de los medios y los numerosos informes de avistamientos, la existencia del chupacabras sigue siendo un misterio. Algunos argumentan que es una criatura real, mientras que otros creen que es simplemente un mito popular. Sea cual sea la verdad, la leyenda del chupacabras sigue aterrorizando a los campesinos de México y otros lugares de América Latina. Cada vez que un animal es encontrado muerto y mutilado, las sospechas vuelven a recaer en la misteriosa criatura, que todavía no ha sido capturada ni vista con claridad por los humanos. A pesar de los esfuerzos por resolver el misterio del chupacabras, la criatura sigue siendo el terror de muchas personas en la noche. Incluso en la actualidad, hay informes de ataques de animales en zonas rurales que se atribuyen al chupacabras. Los cazadores y los científicos han intentado durante años descubrir la verdad detrás del chupacabras, pero hasta ahora han sido en vano. A medida que los avistamientos continúan y los relatos se multiplican, algunos empiezan a creer que el chupacabras es algo más que una simple leyenda. ¿Podría ser la criatura una manifestación física de los miedos más profundos de la humanidad, una especie de monstruo creado por la imaginación colectiva? ¿O es algo mucho más oscuro y siniestro? La verdad detrás del chupacabra sigue siendo un misterio y tal vez nunca se descubra. Pero una cosa es cierta, mientras siga aterrorizando a los campesinos y manteniendo a la gente despierta por la noche, la leyenda del chupacabra seguirá viva en la oscuridad de la noche. Si les gustó la leyenda no olviden dejar su fantasmal like, suscríbete al canal y activa la campanita para nuevo contenido. Los saluda su amigo, Leyendas Pueblerinas. Hasta luego.